Hay una pregunta muy importante para ustedes que viene siendo así. ¿Qué es la vida? Yo diría que la vida es algo de lo que debemos estar agradecido, feliz y contento todos los días. O por lo menos agradecer porque Dios nos ha dado otro día más de vida. La vida es abrazar todo aquello que Dios nos manda. Ya sea un problema, una oportunidad, abrazar todo porque Dios sabe lo que te pone en el camino. Los pequeños retos que te pones a diario es para que tú aprendas algo, hagas algo y logres obtener mucho más habilidades tanto físicas como mentales y emocionales. Entonces, en otras palabras, cuando Dios te pone en una situación difícil es porque tú necesitas pasar por esa situación difícil para tú luego poder ser mucho más inteligente, mucho más capaz, etc. En otras palabras, es como la escuela. Tú no vas a saltar del kindergarten, de la primaria, a sexto o a la secundaria porque aún todavía no sabes lo que es, no saben inglés vocales. La vida es exactamente igual. No pretendas que todo sea un camino recto o un camino lleno de curvas. La vida es exactamente así. Por eso tenemos que abrazar el día con mucha singularidad. Es decir, abrazar todo aquello que Dios nos da, nos provee y verlo todo como un pequeño reto. Si las cosas difíciles, verlas como lecciones que Dios nos manda a estudiar y una vez que pasemos X lecciones, nos está preparando, o sea, nos ha preparado para superar otras lecciones y para poder hacer otras cosas. En otras palabras, campeones, es como conducir. Tú no puedes agarrar un carro y empezar a conducir sin saber conducir porque vas a terminar en el cementerio. Por eso Dios te dice, ¿sabes qué? Primeramente debes aprender a conducir y luego yo te voy a dar las habilidades, te voy a dar talento, lo que sea, para que compres el coche de tus sueños o un coche para conducir. Es decir, que toda la vida es un proceso. Por eso los problemas, no le llames problema, llama de reto. Y los retos son lecciones que, como te dije, que Dios nos da todos los días para que disfrutamos. Mira, por eso yo estoy por aquí hoy corriendo un poco, unos 30 minutos para prepararme por luego para una caminata, para una carrera mucho más larga. Pero primero debo calentar bien y así es mi campeona. Así que ya saben, cada día es un regalo que Dios nos da que tenemos que aprovecharlo al máximo porque este día ya no se repetirá jamás. Tú cada vez vas a estar mucho más viejo, quizás con menos cabello, vas a estar con cana y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la raíz principal de este mensaje? De este mensaje, sí. Es de que aprendas a disfrutar de cada día. Ponga por escrito lo que quieres ser, es decir, lo que quieres disfrutar durante ese día. Que, bueno, que quieres caminar, me da un paseíto, quieres llamar a un amigo, quieres leer un poco, vas a cocinar algo rico, vas a llamar a tu madre, vas a decirle cuánto le quieres. Y así sucesivamente, campeona. Es decir, aquí lo más importante es, como te dije, estar constantemente añadiendo cosas positivas a nuestra vida. Porque si no lo hacemos así, el día va a ser desperdiciado. Bueno, el día como quiera pasa, pero no es el día en sí, es lo que nosotros hacemos durante ese día. Por eso yo empecé mi día con un vaso de agua, después un poco de café, ahora me salí a correr y a caminar un poco. O sea, correr, caminar y trotar una combinación de los tres, a hacer este pequeño vídeo para compartir con ustedes. Y luego ya iré para la casa a leer un poco y a mirar las actividades que tengo pendiente hoy para llevar a cabo. Así es, ya sabes, cada día hay que sembrar X semilla para luego cosecharla el día siguiente en una semana o un mes en X tiempo. Así que ya sabes, siembra tu semilla todos los días para que Dios te dé tu recompensa. Así es, no pretenda cosechar lo que no has sembrado, porque si no, no te irás a sentir merecido, no lo irás a cuidar, tampoco irás a disfrutarlo tanto como debe ser. Así que ya sabes mi rey, pórtate bien, come sano, ten buena actitud y metas claras de qué hacer, de qué disfrutar con tu día a día. Chao.